Grandes dificultades se han enfrentado a través de los años los directivos, docentes y alumnos de la concentración cuarto centenario y el Instituto Técnico Alfonso López para evitar el ingreso de particulares a estos centros educativos. Sin embargo, muchos vándalos lo siguen haciendo por las riberas del río. Se meten las personas desadaptadas, empiezan a fumar marihuana, presionan a los celadores nocturnos, los asustan, robos en las instalaciones del colegio, por eso usted ve que estamos poniendo rejas por todos lados, buscando la seguridad. A pesar de este trabajo que se ha hecho en este sector conducente, la Santa Cruz, y el que está por la carrera 10, ahora entonces se nos están metiendo por la parte posterior que bordea el río Chiquito. Entonces ahora se están entrando los delincuentes por allá. En el día de ayer esa petición se la hicimos al señor ministro, le explicamos. Nosotros desde aquí también le hacemos el llamado al señor alcalde para que venga y observe de primera mano y nos ayude en lo que pueda como municipio y en lo que puede dar el intervenir ante la gobernación y ante el ministerio. En cuanto a la falta de andén en la división que se hizo con el sector de la Santa Cruz, el rector Alfredo Angarita manifestó. Ese muro lo construyeron los ingenieros sobre, se derribó y se construyó sobre las bases de la anterior pared. O sea, la anterior pared no tenía andén y esta tampoco tiene andén, fue construida sobre lo que había. Asimismo manifestó que en la construcción de un andén angostaría esta vía al sector de la Santa Cruz.